amigas y amigos del vicio qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo programa bienvenidos a player podcast qué pasa players bueno bienvenidos a un rigorísimo rigurosísimo perdón directo en twitch estamos a 26 de enero es martes son las 22 horas y estamos en directo en twitch por supuesto si estás escuchando esto a nivel de podcast ya sea en spotify apple podcast google podcast evoke speaker donde te dé la gana donde haya un podcast pues probablemente pues lo estás escuchando en diferido así que nada si también nos quieres ver las caras puedes irte a youtube que ya tenemos el podcast editado si lo estás escuchando pues como decimos en diferido así que nada sin más dilación me propongo a presentar a mi colega qué pasa compañero perdona que me estoy liando un poquito aquí con los mandos y vamos ya bajando la musiquita qué pasa compañero qué ganas de podcast tío de verte y de contar cosas que vemos un post ahí muy muy chulo y lleno de cositas pues sí sí un post que viene cargadito de contenido como suele ser habitual en nosotros en donde hoy a nuestros teles bueno a nuestros bienes telespectadores y a nuestros oyentes les traigo un nuevo reportaje en esta ocasión sobre uno de los estudios que tuvo más repercusión en el año 2020 y además que tuvo un título que optó al goti estoy hablando sin nada más y al menos de super giant games y también vamos a analizar un juego que la gente si quiere pasarse lo tiene a su disposición tanto en nuestro canal de tweets como en youtube que es el un rally heroes y vamos a una análisis por mi parte aparte de que vamos a debatir sobre algunas noticias de la actualidad que nos han parecido bastante interesante no o sea que por contenido no va a ser no va a faltar pues sí la verdad que si hoy vamos a tratar algunas noticias un poquito de nintendo un poquito de play no me acuerdo yo se vea algo 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 habrá por ahí un poquito también de xbox y un poquito de toda verdad que creo que son noticias sobre todo muy debatible ya que hacemos un podcast con la comunidad y luego también a través de los comentarios no podéis dejarnos comentarios aunque preferimos ya sabéis que tenéis el enlace de discos para poderos unir a nosotros y poder puedes participar sobre todo pues en disco ahora ahí donde debatimos hablamos charlamos jugamos y hacemos de todo la verdad que súper recomendable y también el canal de telegram no que también bueno en el chat por ejemplo irán saliendo pero bueno también aquí en la información del podcast y miráis directamente la información del programa pues vais a poder ver pues todo lo que os comentamos todos esos enlaces y todas esas redes sociales puedes ir presentando un poquito aunque tenemos poquitos espectadores todavía pero puedes ir presentando bueno tenemos ahí a un par de compañeros no sí bueno en este momento somos cinco personas pero aquí que se hayan presentado y saludado están pues sol nuestro gran amigo chileno que le queremos mucho que en algún programa tiene un podcast que se llama se size y que que este hombre no se pase a juego este hombre los quema y tiene y perdona también tiene canal de twitch que también lo nombramos creo que se llama igual que él no zolz no z h o l s correcto si tiene un canal de tu y en donde el último vídeo que ha puesto es de un juego que acaba automáticamente de salir que no es nada más y nada menos que el cyber shadow que ya hay gente que se lo ha pasado así comentaremos sobre él tenemos también por aquí a nuestro gran amigo kini otro incondicional de grande su actitud otro condición incondicional y por último tenemos a jeff de inditeca otro post carmano otro post carmano nuestro que también tiene canal de youtube que tiene también twitch y que está en todos lados pues sí la verdad que sí pues nada sin más dilación vamos a arrancar ya lo que es un nuevo player podcast pues bueno compañero vamos a vamos a darle un poquito un poquito de caña y vamos a arrancar bueno decir también gente que si queréis echarnos un cablecillo pues ya sabéis que también tenemos el cofi el cofi pues vamos poquito a poco bueno pues gracias al cofi podemos hacer más juegos mejorar un poco el canal mejorar todo lo que estamos haciendo que esto es una locura no sabéis de verdad la locura que que hay detrás y simplemente bueno pues nos echáis una manita y sobre todo la idea nuestra es poder llegar a ese momento de poder hacer sorteos de poder llegar y decir en un aniversario pues vamos a sortear 10 claves verdad pues sería genial vamos a sortear 10 claves vamos a sortear tazas vamos a bueno pues un montón de cositas que sería sería genial así que nada algo algo haré algo haré no te preocupes aún así invertiríamos porque no tengamos la caña sí 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 queremos dar la gracia esta semana que nos han dejado un cofi a nuestro gran amigo que no está aquí en estos momentos estará ocupado juan hidalgo que nos ha dejado un cofi al cual les sólo agradecemos pues sí totalmente y nada yo creo que ya va siendo hora de empezar un poquito con la con la con las noticias y y vamos a arrancar pues perdóname porque me he perdido de mi propia escaleta me encanta arrancamos con la sí bueno me ha hecho gracia bueno en estos días también ha habido una entrevista a new girl no se llama el de sting y es que bueno tanto valve como cap con como coach media como bandai pues han sido han sido noticia y porque han sido noticia pues porque bueno pues han sido multadas y esto la verdad que es que me ha resultado súper curioso y estoy buscando la noticia para poder compartir con nuestros amigos players y es que nada al parecer empresas como cap con coach media bethesda en este caso belf han sido multadas con 7,8 millones de euros por bloqueos regionales y que es esto pues a ver el problema claro si vivimos en una unión de mercados la unión europea pues cuando tú por ejemplo imagínate poby eso que hemos hecho alguna vez que hemos usado vpns para poder comprar en otros países incluso sin saber lo que eran países vecinos porque yo sé que sí que a lo mejor nos vamos a países que no son europeos pero normalmente también en países vecinos de comprar una una un código digital en francia o en italia o en alemania pues al parecer estos esto esto es legal poder comprar en esos países es legal y el juego debe de ser 100% funcionar y el problema que ha habido aquí pues que nada que el título pues no no funcionaba entonces se encontraban bloqueados sobre todo en el caso se comenta que ha sido la más castigado que en el caso de valve que es la dueña de steam y la mayor tienda creo que de compras de juegos digitales era la que producía más esos bloqueos que comprabas la clave fuera de lo que era tu país no te permitía jugarla ni descargarla entiendo que si hay una ley hay que cumplirla y bueno aquí la unión europea no se ha andado con chiquita y ha ido a saco por ello y les ha puesto una sanción espero que con esto pues rectifiquen y sea un libre mercado no tú sabes yo alguna vez que he usado estas artimañas no es una trequiñuela ni es un engaño ni en nada de piratería pero a mí me gusta mucho la zona de brasil por allí por brasil está copacabana y están los están muy baratas los tiros o las cargas de los huecos si la idea de todo esto la verdad que ya no solamente eso es que ponte a pensar una cosa tío y es muy fuerte porque mira yo entiendo bueno vamos a dar gracias a kini no que nos ha invitado a un cafelito kini muchísimas gracias tío de verdad muchísimas muchísimas gracias a kini era un máquina decir que imagínate que tú bueno pues te vas de viaje a italia aunque ahora está la cosa jodida pero bueno nos vamos a italia estoy en italia oye veo un videojuego y digo bueno pues me voy a comprar y mira ya me da igual el idioma que tenga la limitación de la limitación del idioma pero bueno imagínate que el juego está en inglés y yo bueno por qué lo jugalo en inglés vale y ahora me traigo a españa y ahora resulta que cuando pongo el juego automáticamente el juego dice no tiene un código regional como sea un momento perdona unión de mercado o sea esto no debe de pasar igual que me compré un smartphone y no debe de fallar por qué leche tiene que pasar con con esto entonces me resulta me ha resultado un poco un poco curioso esto y bueno pues tengo que entrar por el de hecho bueno por cierto cap con cosmedia y bethesda bueno importante aquí algunos pueden criticar un tema decir no pues mira aquí xbox no no momento bethesda no va a ser o sea cenimax no va a pertenecer a xbox a microsoft hasta que no pase año fiscal que creo que era de aquel verano casi había algo de los fiscales si nos regimos por la zona usa los años fiscales terminan en marzo 31 de marzo sí pero bethesda creo que cumplía por el tema del verano había algo ahí entonces ya no lo sé yo no estoy yo ya muy muy seguro vale pero bueno el tema es que todavía no pertenece que cuando se lo ha multado todavía no pertenecía cuando que creaba estos bloqueos regionales y decir que bueno por haber sido bueno haber ayudado no a esa investigación pues estas empresas han tenido como bueno lo típico de cuando pagas la multa antes de o sea dentro de ese límite para ahorrarte un descuento un descuento cuando tú pagas una sanción de tráfico y esas cosas eso es pero bar pues no ha ido ha ido de más o sea que ahí tiene por chulaca pero bueno con tu permiso de inditeca nos dicen en el chat que esto mismo pasa también porque recordemos la gente por si no saben sol chileno inditeca es de costa rica que eso también pasa allí en latinoamérica con las que hay que desde argentina que además argentina y brasil son los dos países sudamericanos que más baratas valen las que hay que no los deja comprar con vpn que el truco estaba antes que tú comprabas con la vpn en el ordenador te ponías como que tú estabas viviendo allí pero que este no te deja entonces que ellos también tienen ese problema lo que pasa que supongo que allí en latinoamérica a diferencia de aquí de la unión europea no habrá una ley que diga la igualdad la igualdad económica empresarial que tú puedas libre mercado no digamos entonces con lo cual no tendrán manera de meterle mano a eso esto me ha llevado también a mí a pensar que bueno lo había comentado porque está muy rayado tío poby con con ades en el aspecto de que esta semana tenía muchas ganas de jugar pero tenía ganas de jugarlo en switch y me me tocaba mucho la fibra que como no compra un pc pues no podía jugarlo en switch y también hombres es una cosa totalmente anecdótica y totalmente diferente a lo que estamos hablando pero cuando va a llegar ese momento en el que te puedas comprar una licencia y esa licencia la puedas mover en varios dispositivos para que hoy en día existen las plataformas no que a lo mejor pues te lo compras en cierta plataforma y sobre todo estadia o sea me llega te puedes creer que me he llegado a plantear de a ver cómo funciona estadia en la tablet y de llegar a comprarme a lo mejor un juego en estadia porque lo puedo jugar la tele lo puedo jugar en el pc lo puedo jugar la tablet tío me estoy planteando y todo lo que lo que estás diciendo con pino es ninguna tontería porque recordemos a la gente que no se ve un poquito puesta en esto que cuando compramos una compra digital nosotros no no estamos a ver no es como cuando compramos una cosa física que tienes un disco y es tuyo no en digital estamos comprando la licencia del juego con lo cual si tenemos la licencia del juego en tu caso ade pues debería de dejarte jugar la licencia del juego en todas las plataformas que a ti te dé la gana o que esté disponible ade sin embargo esto hasta el día de hoy no es así no es así te tienes que comprar juego para las distintas plataformas esperemos que en un futuro esto cambie pero también entonces va a concebir el siguiente problema que es que cuando haya un juego que sea multi que salga para todas las plataformas ahora yo que sé por ejemplo no en el caso de la nueva generación hay juegos que van mejor en la serie x otros que van mejor la playstation 5 la gente se diferencia en comprarlo uno u otro dependiendo donde quiera no elegir su plataforma más adecuada lo que sea y en el caso este no va a pasar no va a de diferenciación entonces la las compras de juego van hasta más igual a de yo no creo que en ningún momento eso se vaya se vaya a permitir más yo creo que esto le queda largo y tendido sí la verdad que sí bueno a día de hoy gracias a plataformas como tanto equipo gamepad como ps now al menos al menos el que tenga pc y tenga la consola pues le permite un poco alternar porque ya sabemos que en veces nada aunque no podamos descargar el juego de pc pero bueno también te permite al menos jugarlo en streaming y en este caso con equipo pues otra de las cosas que estoy haciendo es eso jugar algunos juegos que están en gamepad que comparten dentro del gamepad y que y que bueno pues se pueden se pueden jugar y mira vamos con una cosita y vamos a hablar de vamos a hablar esta vez de nintendo dio y es que nintendo al parecer pues gana dos juicios contra la piratería de contra nintendo switch en españa y es que sabemos que bueno nintendo si es una de las pocas consolas vamos a decir entre comillas más sencilla de modificar de hacer modding en ella y bueno pues esto ha dado como resultado que que bueno pues mucha gente de hecho yo tengo amigos muy conocidos muy cercanos que tienen pirateada la consola que me dicen constantemente si es muy sencillo además mira puedes jugar todos los juegos pero yo no lo hago porque pues por un tema moral no ya cada uno haga lo que quiera la verdad a mundo porque yo aquí en este ámbito estoy muy perdido esto cómo va ahora como cuando la psp por firework o por un ya hardware esto cómo va lleva lleva una especie de hardware creo que se hace a través de una especie de de adaptador que se mete en la en la máquina externamente no hay que abrirla ni nada sino un tipo de adaptador que se mete en la en la máquina creo que tiene un puerto o algo y a través de ahí pues se hace directamente y la verdad no supongo que te deja comprar cualquier juego de hecho no 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 tú tú te tienes que descargar los juegos y buscar toda la vida que esa es la segunda parte que vamos ahora con el tema bueno vamos a ir un poco por parte aquí lo que se ha cerrado han sido pues en principio esto esto me llama un poco la atención por lo siguiente porque cuando primero ha cerrado son varias webs en en españa y son webs destinadas tanto a hardware para poder hacer modding que te vendían tema de modificación y luego webs también de software no que te descargaba también las iso de los para poder cargarlos correcto qué más tenemos aquí bueno pues ahora viene la parte curiosa porque lo que han ganado ha sido estas jueves van a ser cerradas pero claro estas webs siempre se pueden hospedar en otros en otros sitios pero si tú haces desde españa lo que han hecho que con los operadores españoles esto es muy importante saberlo lo que lo que hagan no que cuando tú haces deja esa página lo que lo que hagan la ip correcto lo que hace directamente es que tú haces y los operadores españoles te bloquean y eso y esto tenéis que tener mucho cuidado de verdad yo sé que mucha gente que sigue descargando películas que sigue descargando series etcétera oye que cada uno haga lo que da la gana que ya está que yo la verdad que yo soy más vago ahora mismo que con netflix y con todas las que tenemos distribuidoras que tenemos por la verdad que no me hace falta descargarme nada no a ver no digo que alguna vez pues me haya descargado una peliculilla que haya dicho pero desde que me sé esto ya me da mucho respeto y es que al parecer hoy en día hay una especie de contrato que tú firmas con la con el operador que si da la casualidad que se pide tu listado de dónde estás el listario de dónde están navegando y si has accedido a ciertas webs te puede llegar una multa y de eso ya esto en españa pasó hace dos o tres años donde una serie que tuvo algo de fama que era de una distribuidora o una productora alemana la cual bueno pues empezó a mandar se puso en contacto con temas legales con juzgados españoles y se puso a mandar toco más por la zona del norte aquí de españa cartas a viviendas con una con una cita digamos legal para el tema de que habías descargado de fíjate que es ridículo o sea de que te llegue a tu caso una carta que te ponga mira te citamos porque tú has descargado una serie de la productora tal y ha descargado tantos capítulos como cuando te sale en youtube un poco el tema de esto del copyright pero esto es más grave no porque te están denunciando entonces por cada capítulo vas a pagar x entonces claro ya solamente o una de dos pagas la multa o te contratas un abogado y te pones a liarte sabe o bueno o un abogado que te den de de estos de de hay cómo se llama un abogado de de esto que no pagas que no me acuerdo oficio oficio vale bueno total que con esto a mí en mi casa llegó una carta diciendo una situación porque piratea la suite y a los dos días no tengo no 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 sería por eso no te va a llegar una carta por la piratea de suite pero si te puede llegar una carta por ejemplo por haber sido partícipe de haber descargado de esas webs que es lo que estoy comentando o sea que es lo que le llegaron la carta por el tema de las descargas de la serie tal entiende es verdad que esto está cogido con pincer o se puso mucho tema de abogado y gente a decir que es una cosa ridícula y que cualquier abogado medio que te ibas a liberar bueno total el tema es el siguiente y el tema es que bueno han sido cerradas aquí que nintendo pues sufre mucho con tema de piratería han cerrado estas estas webs es verdad que al final la riquiñuela bueno que si es cierto que se decía que pierdes el online que tienes que tener una vez a partir de cierta versión de la consola para porque si lo típico no que si superas cierto firmware pues no se puede no se puede piratear pero es que hoy en día tío podí y esa es la otra parte prefiero de verdad que la gente compre códigos porque tenemos aquí colegas y compañeros que compran los códigos fuera prefiero de verdad que se compre el código fuera a menos le llegue un poco de dinero tío al estudio al estudio desarrollador que de verdad yo saca esas prácticas no yo hace muchísimos años verano no voy a decir que yo soy el más legal del mundo ni de coño yo hace muchísimos años que no descargo nada de forma ilegal y en nintendo verdad creo que como todos los usuarios me da coraje que la política de nintendo sea que juegos que tienen ya tres cuatro y cinco años bueno cuatro o cinco años no porque la consola va a cumplir cuatro pero juegos que tienen tres años y cuatro casi no bajen de presión me da coraje y en otras cosas no pasa pero qué hago que mejor que cuando llega un evento importante digas unos reyes un cumpleaños un aniversario el día de los amamonados como el mes que viene pues me pido un juego y ya está así lo disfruto de todas maneras te voy a decir una cosa tío yo estoy en los canales esto de ofertas de juegos y lo típico de shoyo y eso y te encuentras al cabo del día muchísimos juegos de suite de 16 20 si es verdad que son juegos de corte indy pero que para eso se ha calificado la suite como la consola perfecta de los indies y ha abierto la mano a que se salgan un montón de juegos indies pero yo que sé por a mí por ejemplo que me saque un hollow knight me lo vendan a 20 pavos sé que lo estoy comprando mucho más caro que el sting que el sting a lo menos lo puedo comprar a 4 o 5 pero bueno es una tontería tengo mi copia física y tengo el juego y bueno y apoyo y así apoyo a team cherry que creo que en ese juego se lo merece no cualquier otra por nombrar otro juego no pero si es verdad que cuando son los grandes juegos de la n la gran n de ella misma la propia es que no bajan de precio y eso sí me toca atacó la mora y me da muchísimo coraje que además no les ponen cuando les ponen oferta a lo mejor en su tienda en la shot digital dice descuento 33% se te quedan los juegos en 50 euros básicamente 50 euros por un juego de hace tres años me sigue pareciendo excesivo y caro y de todas maneras verdad que nintendo si una de las cosas me gusta a mí sí me gusta su tienda tiene lo del listado de favoritos nintendo te manda el correo te dice oye pues este juego ha bajado es verdad que lo típico los juegos propios de nintendo es muy o sea nintendo siempre se ha catalogado como la apple de los videojuegos y es muy difícil que algo baje lo suficiente es verdad que el juego tiene que tener mucho tiempo para que o sea tú el celda brezos de igual y sigue costando 60 pavos o sea que es muy difícil encontrarlo a menos de 40 bueno 49 con 90 47 48 o sea que es complicado pero bueno tío también verdad que estás aportando por un valor es un juego que creo que muchas veces esas personas que dan valor de tiempo de juego frente a y bueno en ese caso no hay relleno porque se da brezo de igual y es un juego que igual te lo puedes pasar más rápido o más lento como tú quieras y yo creo que tío que las horas que te ofrece muchas veces también es una diversión y esto es como cuando te vas tío oye económicamente te sientes bien y te vas por ahí te gastas un día 60 euros vale y te lo has pasado de vicio te has pegado el día por ahí y te lo has pasado de vicio que yo pues yo que sé te lo has pasado bien hay gente que va de jeta de cara pero yo creo que vamos que pagar por pasártelo bien pues tampoco si te lo puedes permitir yo con el colega este que tiene en pirata de la suite pues el pila te va muchísimo el descargado todo pirata todos los juegos pirata todo y decía con un día te va a entrar un un rollo raro ahí en el ordenador digo vas a flipar digo yo pero no conoce el gamepad no conoce yo que sea o tal web o tal no sé qué y a poquito a poco pues mira el enseñar neva el enseñar gamepad el enseñar no sé qué y ya piratea pero muy poquito muy poquito muy poquito tío y mira me ha dado una alegría porque además me llegó el otro día me dice me compraré de y medio y eso dice pues mira es que en go por lo visto te permite comprar juegos y puedes comprar los juegos a media con un colega y no sé qué y también me voy a sacar al gamepad y no sé cuánto y bueno pues mira al menos algo hemos conseguido aunque haga sus triquiñuelas pero ya algo hemos conseguido porque coño al menos una aportación pues siempre viene bien no sé si aporta algo por ahí los compañeros no mira están diciendo que lo que comentamos no que nintendo no baja los precios y sol nos indica una cosa que si es verdad que existían en otras consolas de nintendo que era la línea celeste que puede ser como la línea hits en la playstation que bajaban los precios a 30 euros creo no en nintendo 3ds tienen una línea celeste y creo que los juegos valen 29 con 95 30 euros pero ya le hemos respondido tanto jes como yo que en swing a nadie de la china que son los 60 trompos y lo que hay una curiosidad que quería también comentar de nintendo dio es que al parecer una de las triquiñuelas que se hacen con el tema del cartucho es que cogen cogen el cartucho de los que suben al mejor los cartuchos a la página o gente que sabe hacerlo cogen el cartucho vale y directamente ahora cogen el cartucho y copian el juego vale para ese cartucho luego lo venía mejor en cual a ponerse en el game etcétera vale pues parece ser que nintendo esto ya tomó carta en el asunto en el 2018 pues parece ser que nintendo lo que hace es que si detecta que alguien está jugando ese juego por el tema actualizaciones online si detecta que alguien está jugando su juego sin el cartucho dentro significa que ese cartucho ha sido o sea pirateado hackeado pues ahora viene la parte que es una putada y no sé si a alguien le ha pasado lo bloquea bloquear el juego por ambas partes porque al bloquear el juego del cartucho primero bloquear el juego del digamos que lo que está copiando es que cada cartucho lleva como una referencia y al bloquear esa referencia no se puede jugar ninguno de los dos y esto es importante sobre todo se comentaba esto porque esto es una cosa que comentaba dan el de puertas del sótano en su canal y decía hombre aquí la putada que es un juego nuevo te da más igual pero esos juegos a lo mejor que empiezan a ser un poco más difíciles de conseguir imagínate que paso un montón de tiempo hombre es verdad que si tú lo pones inmediatamente y en una semana o un mes pues deja de funcionar bajar el sitio donde lo has comprado siempre que sea un game o sea una un set etcétera y lo cambias pero imagínate que te lo has comprado y te has pegado un montón de tiempo yo soy de los que abren yo todavía no he abierto el juego este de 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 links awakening yo no yo no lo he abierto o sea sigue cerrado el juego imagínate hombre yo vas a que lo compran y vas a abrir el juego de links awakening cuando saque el link awakening 2 o 3 madre que te parió totalmente hombre bueno son cosas que que ocurren y y yo que sé tío pues vámonos vámonos con otra cosita y y ahora que vendría ahora que vendría ahora vendría lo de bueno oye que le han liado los señores de de xbox no creo que es lo que viene ahora no porque hablamos de la piratería o de hitman no no un momento un momento no vamos antes con hitman y luego nos metemos con no la gente hitman no si va antes vamos con mortales vamos con mortales lo venga ha dicho gracias de a ti nadie el vídeo pues nada señores parece ser que que ha habido ha habido revuelo bueno primero deciros que hay un trailer que ponéis hitman se llama hitman 3 ana ana un cement trailer vale que de verdad no puedo poner aquí la música porque me van a banear directamente este y este vídeo también sube o este podcast también sube a youtube ahora escúchame compis quiero hacer una pregunta antes de que empecemos a hablar de hitman porque supongo que vamos a hablar de las mejoras gráficas en una consola y cómo se ve tonterías sí tonterías que han surgido alguien se ha jugado un puto hitman en su vida porque yo no toca de hitman ni con un palo eso eso es otra eso es otra cosa importante yo creo que bueno yo creo que este hitman porque este título este título esta ip va por la tercera entrega y sinceramente el otro día estaba jugando a borderland 3 con los compis juego 85 con lito y con naya y estábamos hablando y yo habéis visto el hitman como se ve si decía juegue yo que yo no entiendo cómo se juego va por la tercera parte cuando no lo yo no conozco a nadie que lo juegue digo hombre alguien habrá jugado y decimos pues yo no jugado pues yo tampoco porque yo ninguno de los cuadros habíamos jugado digo yo aquí la estadística chungo es un juego muy difícil de hecho yo no sé a quién escuché no sé si fue en un podcast o algo que había escuchado un poco pues eso el que estaba un poco fuera de fuera ya de lugar este tipo de título no que la infiltración mejor tal como la conocemos en hitman pues como que ha cambiado un poco no el rollo y quizás ha quedado un poco para un público muy de nicho y que es complicado aún así bueno el título es verdad que esa tercera parte parece que de hecho creo que la distribuye coach media no es así sí no y parece que esta tercera parte bueno se está haciendo muy bien las cosas a nivel de marketing y la verdad que bueno pues no pinta nada mal la verdad que es un juego gráficamente es un poco particular pero bueno lo dicho vamos un poco qué es lo que ha pasado con este juego bueno el juego ya os digo bueno está recibiendo buenas críticas todo el que lo juega muy bien viene una versión también vr para playstation que está súper súper guay con un poco con lo que es verdad que gráficamente no es lo mejor pero bueno pero bueno todo ha venido un revuelo por el tema de digital fondry y qué ha pasado con digital fondry pues lo típico bueno a ver pues que esa digital fondry pues hace análisis en una web que estamos actualmente el vídeo que estamos ofreciendo ahora mismo a través de nuestro podcast pues es digital fondry lo que estamos viendo un poco el análisis con el famoso jord lineman y comentan un poco pues eso como técnicamente cómo se ve entre xbox tanto la xbox one x x series series x playstation 4 pro y playstation 5 y bueno pues sale muy mejorado el juego por lo visto en la línea de series x y series s pues sale muy mejorado en el aspecto de que bueno por ejemplo en series x pues se ve a 4k el juego vale prácticamente no sin pestañe a 4k y 60 fps también tiene efectos de al parecer bueno pues se mete un poquito efecto de ray tracing y digamos que también en esta consola por tanto las sombras como las texturas irían como si fuera un pc pues en ultra vale qué pasa porque en playstation 5 el juego se ha resistido un poco más y va a 1800 p 60 fps y las sombras y las texturas van en media es importante recalcar que tanto en equipo 1x y playstation 4 pro o equipo con ese va el juego a 1080 60 va perfecto se va súper bien y con las sombras y las texturas pues entre bueno en ese van entre media y baja depende y en las otras dos pues va más bien tirando a baja aquí un factor importante y bueno empezó la tontería de la toxicidad de las redes porque a ver nosotros somos muy de xbox poby puede ser muy de equipo al final verdad que somos muy de juegos porque nosotros somos finalmente compramos el juego la plataforma que esté y punto y somos de juego pero bueno si nos tirara mejor una compañía más por bueno por ecosistema o por lo que sea bueno para mejorar poby a mí nos gusta un poquito más equipo eso no pasa nada vale te puede tirar más una u otra pero o sea de hecho hace poco leí un tuit que decía el chico mira tengo playstation 5 estoy super free etcétera pero qué gana de guardia y medio bendito gamepad oye pues de puta madre que quieres que te diga a mí esas cosas pues me satisfacen del aspecto de que eres de juegos te gusta tu plataforma pero oye también puedes disfrutar los juegos de los demás la idea de esto es un poco también decir que xbox si es más es más potente pero aquí yo creo que va sobre todo un tema de utilización porque ya vemos que playstation 5 ha hecho virguerías a la fecha de hoy también es cierto que los kits de desarrollo había bastante problemas en xbox pues ya sabemos que se entregaron muy tarde y en playstation está muy bien adaptado y los kits de desarrollo de la gama serie han tardado un poco más y parece que ya están cogiendo un poco las compañías al tranquillo y seguramente veamos muchos third parties en breve que pueden ser que resalten un poco más que en playstation 5 pero esto no quiere decir nada yo de xbox por ejemplo lo que más me quedo es con los servicios y de playstation 5 lo que más me quedo es con esos juegos en exclusiva que nos saca que son súper súper interesantes y ya me callo y dejo a hablar a mi colega poby yo que esta que esto sea noticia lo veo una tontería yo es que nunca me he fijado en que gráficamente tenga mejores resolución en una que en otra a mí al final básicamente que verdad que desde que la misma mujer me regaló esta pantalla 4k veo los juegos de forma y cuando antes decía hostia se ve bien pero se ve hostia sabe se ve muchísimo mejor pero tío que a mí al final lo que más me parece más importante es que el juego te disfrute y la jugabilidad no lo veo por encima de lo que es lo que el gráfico y no estamos volviendo en en tan mijita en el aspecto visual que creo que no pensamos en lo importante que los videojuegos el concepto de videojuegos están hechos para entretener y no estamos eso no estamos secando con con la visualización con los gráficos con los fps y al final estamos dejando de lado lo más importante que es entretener sí bueno a ver yo te digo una 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 cosa para mí importante a ver el tema gráfico yo lo veo importante pero también te digo que aquí estamos hablando es que están despreciando en playstation 5 que vaya a 1800 p señores y señoras 1800 p para los que critican me refiero estamos hablando que superar 2k que son 1440 pero se está muy por encima se estamos hablando que mucha gente de twist lo vea 480 o sea perdona pero no sea ver un juego a más de 2k y luego aparte depende la pantalla que tenga porque es otra cosa muy importante gente que te critica mira la resolución mira no sé qué y ahora juegan un monitor de 1080 o juega una televisión de esta de importación chunga o hombre vamos a entender un poquito que igual que en playstation 4 pro pc o en equipo con equis que se ve a 1860 ya para mí la bendición 1860 de hecho yo he llegado a castigar videojuegos bueno no sé si incluso se veía bueno sé un poquito por encima de 1080 creo que el bajada en equipo con equis creo en equipo series equis me parece bien para ponerlo a 60 o sea pero que era así o no me acuerdo o estaba en 1800 me parece a mí y el bajada queda que da miedo cuando lo he jugado y por eso digo yo creo que a veces llegamos un poco a demasiada tontería y aquí de verdad critica estas tonterías o sea es como es como cuando hablan de dos fps diferencia a mí la potencia dos fps diferencia ya es la mejor sea para mí eso no es motivo de compra de una máquina creo que tiene que haber muchos más motivos por ahí pero bueno no sé comunidad también si se comenta algo o pavi no aquí lo que comentan por ejemplo inditeca que la siempre ha sido de pc no que a lo que le gusta el pc y la verdad que ahora mismo el pc está volviendo por muchas consolas nuevas que hayan sacado y que básicamente sean unos pequeños pc es que el pc está teniendo una época dorada tipo que es que lo está recibiendo todo está recibiendo todos los juegos de la play lo de la equipo los de los suyos exclusivos y la verdad que tener un pc es una de las opciones más que interesantes para poder disfrutar de este apasionante hobby que nos gusta que son los videojuegos pues sí totalmente siempre y cuando tengas un pc que te tire todos los juegos también es verdad que ahí sí sabemos que si te tienes que tirar del tema de gráfica del tema de tarjeta de memoria todas esas cosas se te va una pasta yo afortunadamente a mí me engaño más y tengo un pc que va muy bien entonces tiro completamente de todos los juegos actuales ahora mismo que dentro de cuatro años cuando no tire pues iré al corte inglés pondré una queja sobre más tú sabes que poca vergüenza tiene bueno pues nos vamos con la siguiente la siguiente es que los señores de microsoft han liado esta esta semana bien liada esto lo vamos a llevar un poquito aquí a debate con vosotros si queréis porque no sabemos de verdad si ha sido estrategia pero bueno la la bueno esto es lo que que todos sabemos no aparece el viernes microsoft pues dijo directamente que subía el equipo que en paz y que lo el pan no en la ley perdón el equipo el gol correcto y que bueno ya había quitado que yo esto no lo sabía porque me he vuelto loco buscando el año se ya el año no existe el año lo que lo había quitado con anterioridad más eso y que todos pensábamos mucha de la gente que estamos dedicados al mundo y yo intuíamos que era la primer el primer paso para que hicieran desaparecer el life y obligar a todo el mundo al último que aparte yo pensando fríamente tuviese una estrategia marketing yo pienso que esto ha sido para eso para decirle a la gente venga os lo subo a ciento ahora ahora comentamos ahora comentamos por parte sí lo que comentaban era simplemente bueno el hablamos en dólares porque a euros no llegó la noticia llegó dirección en dólares y digamos que la subían de 19 cuando 29 dólares no era a 20 sabes qué pasa que no tengo no tengo la cifra tío creo que era 29 con 99 puede ser y la otra eran 59 con 29 creo que era eso tres meses eran 29 con 29 dólares y seis meses lo subían a 59 con 29 dólares no no se sentía y el año a 100 a 119 con 99 120 sí sí sumaba los 12 meses eso era 29 con 29 los tres meses y 69 con 29 los los seis meses entonces claro si te vas a actualmente a lo que vale el game pass vale que supongo que euros versus dólares pues más o menos va en torno igual porque claro sumándolo con el gol ya sabemos que el ultimate te cuesta 12 con 99 que en un año te da pues la cantidad son 13 euros no en este caso y 13 13 euros por el año son 156 156 y eso es entonces te sale muy rentable porque por un poquito más la idea es decir bueno por un poquito más pues tengo el gol y tengo también el x cloud etcétera pero claro esto es obligar a la gente a entrar por un garito muy chiquitito y decir me cargo directamente el gol que lo ha hecho que lo ha hecho mal porque lo ha hecho mal lo hago así y la única opción es game pass y osi y la verdad que lo ha hecho un poco agresivo y nada y lo que pasó que fue que el sábado por la mañana pues se vuelve a lanzar la noticia diciendo que como la gente porque al parecer lo que pasó fue que que la gente empezó claro tú tienes auto automática la renovación aunque decían que que bueno había una fecha no para ello y lo que pasó es que la gente pues empezó a cancelar digamos esa renovación automática y vio mucho eso eso son rumores también se ha escuchado rumores de que decían que había tiendas que ya había recibido las tarjetas con este nuevo precio cosa que yo he buscado de verdad en hecho he hecho de verdad la investigación estaba buscando y esas tarjetas no he logrado verlas o sea que no logro a ver ninguna tarjeta de estas yo trabajo en un comercio donde me llegan tarjetas por ejemplo de office y cuando viene con una modificación me llegan antes de tiempo y las veo en este caso yo estas tarjetas a nivel online buscándolas por ahí buscando por foros y sitios yo no las he encontrado la verdad y entonces pues claro se habla por aquí que lo que tú ahora sí quiero comentar de una estrategia porque luego también dijeron microsoft de que oye que no solamente no vamos a subirlo sino que encima todo aquel que juegue videojuegos de forma free to play pues no le vamos a cobrar online no cosa que ya hacía sony por ejemplo con fortnite no que una de las cosas valenciantes que tenía comprar una consola de playstation era me compré una playstation juega fortnite que me lo puedes cargar prácticamente gratuito y no tengo que pagar online pues dime poby tú qué opinas de todo esto tú crees que de verdad ha sido una estrategia mira yo primero lanzan la noticia un viernes y el sábado rectifica yo no vamos en una empresa de las dimensiones de microsoft en donde las decisiones seguramente decisiones de este calibre tengan que haya una junta de accionistas o donde estén los mayores directivos yo no me imagino que esto se haya hecho en un en un tiempo récord de 24 horas no lo consigo vamos yo me ve yo me estoy pensando a tito phil con su copa de balón de de whisky con su cardú 12 años allí puesto en con sus dos hielos viendo una viendo netflix en su tele y todo que la gente se está quedando que hacemos cambia cambia no me lo imagino ni de coña ni de coña esto yo por eso pienso que esto es una estrategia esto ha sido un globo sonda un globo sonda al estilo que hizo hace poco disney con mulan que hizo disney con mulan disney dijo señores que mulan como no la podemos estrenar los cines la vamos a poner a 20 papito y venga a mover a ver cómo funciona que hizo disney se pegó un batacazo padre porque si hay muchísima gente que pagaría los 20 pavos yo iba a pagar mente y va a pagar pero a los tres que pasó a los dos meses que pasó a los dos meses o tres meses mulan metió el servicio que todo el mundo paga de forma su cuota mensual pues esto pasa lo mismo habrán dicho yo y si esta gente le decimos que lo vamos a meter a 120 pavos seguramente hacen así y el que tenga dos dedos de frente va a pensar y dice 120 pavos yo para eso pago el ultimate y que tengo lo mismo tengo derecho al light tengo eso y vamos a crecer en el número de suscripciones que eso no lo habrán dicho pero que seguro que con esta noticia han aumentado el número de suscripciones del ultimate y seguro porque que nadie le quepa duda que lo micro que microsoft quiere es que todo el mundo se inscriba al ultimate y además que yo te digo que y sigo pensándolo que no muy tarde más bien bastante pronto el light va a desaparecer y segundo lo que se van a intentar se van a intentar cargar lo que pasa lo van a mantener es el gamepad normal que se va a quedar nada más el servicio va a ser gamepad ultimate y poco a poco van a ser la estrategia de netflix o la estrategia de amazon yo no sé si tú te recuerdas antes amazon el prime te valía 3 euros 4 euros al mes y poquito a poco te fueron metiendo con calzadores 30 pavos te incluyó el mío gratis te incluyó el prime y te incluyó no sé qué y te incluyó no sé cuánto y te lo meto pues a este van a ser un amazon van a ser una del amazon te va a decir tenemos 13 euros pero escúchame que te vamos a dar light te vamos a dar los huecos y te vamos a meter el x cloud el soporte no sé qué y esto pon a 20 euros y te la van a meter así es buen ejemplo yo yo la verdad que lo de mula que han comentado que luego es verdad que lo de sol la metieron gratuita pero yo de mula no iba a pagar por mula no iba a pagar porque llegaran estrenos de cine a la plataforma es verdad que al final por no pagar por el flash veo max que probablemente llegue también a españa ya se ha planteado que matriz 4 que era de cuando el man está que no ha gustado a nadie y otras no ha visto pero bueno no ha gustado a nadie y muchas películas más pues al parecer las mete directamente dentro del servicio de pago y es una forma de vivimos un momento raro momento de renovación momento de reinventarse y todo se está reinventando se reinventan las teledías se reinventan los gimnasios se reinventan los streamers se reinventa el cine y es normal es una forma de cambiar todo y entonces pues bueno por eso iba yo iba a pagarlo pero creo que hice bien y no pagar y ahora mismo bueno esta gente por lo que tú dices globo sonda y en este caso a ver también es verdad que si vamos a la siguiente por presentar poco los juegos que van a presentar el gol este mes son muy brutales en mete en guiar 5 dirá mucha gente pero no pero guiar 5 lo tengo alguien para ya pero aquí ahora es tuyo o sea mete en guiar 5 directamente en el gol meten también el resident evil ser el resident perdón el remake el primero vale que para mí es bastante injugable a día de hoy porque a mí me costó mucho trabajo cuál es verdad que puedes modificar el control pero yo que sé tienes que estar muy concienciado de esas mecánicas de juego meten también el de andara que no sé si tú lo conoces que es un juego muy de tus mecánicas está en gamepad yo me lo pasaba el de andara pero te metes la trial of field edition que un poquito más más gorda no más tocha quizá no si tiene algunas mejoras con respecto al original es un juego bastante bastante bueno complicado bastante complicado y luego un juego que yo me faltó por jugar porque yo el primer juego si me gustó los planes primero puede ver los planes 2 a mí me gustó mucho de 360 y que creo que incluso este llegó a play y pues mira está guay y el indiano y el indiano que había algunos compañeros que decían el disco aquí parece que es como un poco la pullita no está diciendo esto microsoft mira yo tengo una indiana y es por algo cuidado que el siguiente indiana puede que sea exclusivo no lo sé no lo sé aquí hay cositas cositas muy muy curiosas me comentaba algo de los cubos muy buenas que a los cubos que sé que vienes de currar por cierto la hora cinéfaga podcast maravilloso de cine el último podcast no sé si participaste porque yo participé con un mensajito que le mandé no se me pasó el plazo se te pasó yo fui a ir de última hora y se lo mandé me acordé digo te mando un telegram pues me comentaba dice max has dicho que el guía 5 es estudio con el gol los juegos que te bajas con el gol ya te los quedas aunque dejes de tener el servicio pues aquí me deja en duda creo que los de 360 se decía que sí pero los otros te los quedas no te acuerdas si es que no el servicio con no lo vas a dejar de tener carlos que si no no puedes jugar online sí pero bueno creo que creo que al menos en xbox en play no lo sé pero en xbox me parece a mí que si dejabas de pagarlo los de 360 si sé que te los quedas vale porque me ha pasado que yo no pagaba el gol y yo he jugado juegos que yo había dejado los de la xbox original los de 360 los de one no son en propiedad pero creo que solo cuando tienes el servicio gol eso es cuando no tienes el servicio gol dejas de tenerlo eso es que no los pierdes me refiero yo no sé siempre y era igual pero aquí por ejemplo tendrás los tendrás en tu si te vas a tu apartado biblioteca y pone todos los juegos te aparecerá pero cuando les dejas iniciar si no estás en ese momento suscrito al gol no te permitirá te dirá que el juego no es de tu propiedad sin embargo como bien el compañero sol te está diciendo yo te estoy diciendo tanto los juegos de 360 como los de la xbox one original si son tuyos para siempre tengas o no tengas servicio gol pues sí otra cosa importante que me ha gustado mucho que yo fíjate que es fuerte porque la verdad que bueno durante ese un poco desconectado pero bueno al parecer todos los fines de semana vienen pues días de juego gratis y por lo dicho te ponen juegos a jugar que supongo que todas las plataformas tendrán algo pero empecé se hace mucho también esto y día de juego gratis significa que tú por tener servicio del gol te metes y yo me descargue que no me dio tiempo a jugar la mayoría pero fue el rock squadron se llama lo que es el de cuando está el guard de nave nuevo el último es el dragon bar zeta el fighter zeta eso el fighter zeta y había bueno otro juego había me descargue 4 y de hecho el de racing no sé por qué le he regalado o sea me metí el rodilla y ese dice que te lo quedabas dice ese para ti y me lo he quedado porque no tengo ni para jugarlo se me dice este para ti este está de todos los días pero este te lo quedas tú y hostia cosas más raras pero bueno hacen cosas raras comentar una cosa que no tiene verano tiene mucho que ver pero va relacionado vale esto es igual que cuando nosotros estamos la mayoría no los que tienen una equipo yo creo que casi todo el mundo está suscrito al servicio que impa o multitudinariamente se suele suscribir la gente aunque sea me escribo unos meses me borro dependiendo de los juegos que me te interese si tú te compras el dlc de un juego que tú tienes en el gamepad cuando a ti se te acabe el gamepad tu dlc es tuyo pero tú no va a poder hacer uso del dlc como no compres ese juego es más o menos por equipararlo como lo que te está pasando con los juegos del golf que cuando no tiene suscripción por los juegos de one del golf no son tuyos digamos que es un préstamo pues sí bueno pues vamos a ir con otra cosita y nada decirte resident evil village estamos viendo un poquito de gameplay que se me había colado ahí y es que bueno y esto es importante de resident evil village porque la gente está diciendo 8 que sí que sería el numérico pero ellos juegan ellos juegan también con el tema del nombre juegan también con el 8 y y bueno la verdad la verdad que a mí a mí me ha llamado mucho la la atención ese juego porque he llegado no tengo playstation 5 he podido jugar la demo viéndola yo me considero que la he jugado ahora os contaré un poco la experiencia y y bueno hablar un poquito sobre el título vale vamos a repasar las claves del juego vale habrá que se ve impresionante aunque en el vídeo no estoy viendo una calidad atroz pero es que se me va a petar el pecito de todo lo que estoy llevando a cabo y perdón que vamos bueno claves de lo que presentó vale en este showcase que tuvimos el día fue creo que fue el 20 21 21 11 de la noche hora española correcto y la verdad que estuvo muy bien estuvo muy muy chulo y que tuvimos bueno pues tuvimos la fecha 7 de mayo de 2021 eso para empezar será multiplataforma y esto ahora si acaso bueno lo podemos comentar ya yo creo que multiplataforma por una cosa nada más no se va a arriesgar a crack con igual que sony no se arriesga tampoco a vender sus juegos exclusivos sólo para playstation 5 porque es muy difícil porque no tiene tantas consolas de mercado pues cuando va a perder clientes no va a ser tan idiota de perder clientes así que ha dicho multiplataforma sale para todas las consolas y sale también pues para para pc menos nintendo sí que no sabemos si más adelante entrarán en formato de cloud no que ya sabemos que incluso recién el 17 salió para poder jugar a nivel de nube o sea que tenías un servicio que contrataba así y podías jugar el juego en la nube más cositas rápidas vamos a tener varias ediciones vale simplemente ya reservando cualquiera de ellas nos van a dar pues bueno algunas opciones de bueno lo que son accesorios y cositas de armas algunas cosas y absolutamente con la reserva no de cualquiera de cualquiera de ellas luego que tenemos tenemos la edición deluxe edición donde vendrá aquí pone que no sé lo que es un filtro de resident evil 7 que puede ser eso tiene una idea si será una mejora en el juego resident evil 7 o será mejor para consola no es un filtro de resident evil 7 no tengo ni idea bueno luego un sistema esto sí me ha hecho gracia un sistema especial de guardado que supongo que podrás guardar donde te dé la gana digo yo una dificultad plus o sea me parece muy fuerte ya que te vendan la dificultad plus no muy fuerte no poby o sea te compra la edición no supongo que vendértela no que te la desbloquearán de primero no supongo que la dificultad plus se te desbloqueará cuando tú te pasa el juego no como suele pasar a la mayoría de los juegos que te pones cuando te pasa tienes desbloqueado el nuevo nueva partida plus puede ser supongo que será igual puede ser puede ser puede ser que sea eso luego el objeto bueno tiene un par de objetos así un arma especial y un objeto que no sabemos para qué sirve tiene un nombre que se llama más everywhere no sé si será no sé no sé si será para poder abrir cualquier puerta a lo mejor de este tipo de ganzúa la puedas abrir bueno no tengo ni idea bueno un extra también que se llama la la tragedia de ishan winters vale que es el protagonista porque vamos a tener va a ser un juego muy continuista en el aspecto de que vamos a continuar con el mismo personaje del residente 7 vamos a estar en esta en este en esta aventura la verdad que parece que no porque cuando vemos un poco el vídeo parece que estamos viendo como un título orientado en un siglo pasado pero no no quizás un poco mejor alternará ambas historias para conocer quizás a los personajes porque esta vez va un poco más enfocado al tema de vampiros y al tema también de licántropos luego tenemos también hay una edición collector vale que es un poco llamada más tocha que ya viene con la figura de chris redfield viejuner porque va a venir en viejo que refino viene muy no viene a los resident evil 5 viene más resident evil del asilo y luego va a haber un badly donde van a venderte resident evil 8 y residentes 7 vale ambas y luego cuando lo más importante la demo y esto una cosa que ha enfadado a mucha gente y es que pues justamente cuando terminaba el el showcase este pues te decía demos ya disponible en playstation 5 pero mira ya a ver mejor de que no esté en equipo mejor de que no se empecé pero mejor de todavía más que tener una playstation 4 pro ni tú ni yo podíamos jugarla o sea solo en playstation 5 yo creo que aquí está acuerdo no sé creo que lo hicieron demasiado o sea hace mucho tiempo y seguramente no saben que no iban a tener tantas consolas o sea tan pocas consolas vendidas y que lo iba a jugar tan poca gente porque creo que la mayoría hemos hecho lo que yo he hecho que ha sido ver la demo a través de tweets porque tuve el privilegio de poder enganchar a arde puerta del sótano a dan y el tío se la descargó en directo y se puso a jugar además todo lo palpó cada vez si quieres comentar algo no sé si quieres aportar algo a todo esto que he comentado yo sí aportar te ha faltado comentar una cosita que también han usado un juego multijugador el resident evil reverse correcto que por cierto todos sabemos que en el resident evil billets usan el mismo motor gráfico que en el resident evil 7 que creo que se llama al motor r engine puede ser sí creo que es ese sí sí pues sin embargo el resident evil reverse se ve como un juego de la playstation porque es como hacer el shading o sea han querido hacer un juego muy fortnite si te das cuenta se han querido tocar un rollo fortnite pero usando los de casco no se enteran que ellos con resident evil los juegos online no depende no tienen no son pues te voy a decir una cosa van a por todas es como la última carta ya que tiran es como la última vez que invierten parece ser parece que están desesperados y parece que es como como la última vez que quieren volver digamos a intentarlo porque porque lo han hecho un poco copiando para atraer cierto tipo público aunque bueno el resident evil realmente a los que hemos jugado la saga y y trayendo un título muy enfocado eso en ser shady muy rollo así gráficos así un poco de de común online más rápido no como vamos a hacer partidas rápidas todos los escenarios de la saga todos los personajes de la saga a ver que luego ni tú ni yo a menos lo vamos a tocar ni con un palo pero imagínate que le da por tocarlo yo que sé algunos de estos streamers que tocan y hacen magia porque ahora están jugando gente a juego de hace tres años tío y lo tienen en el número uno el el juego este ahora que que está todo el rach ese tío está todo el mundo flipando y creo que tiene tres años y sólo se puede jugar en pc y está la gente flipadísima y yo cada vez que que vea la gente tío tienen un montón de gente inconectada que te quedas alucinado están los streamers más más tochos ahí jugando y me da que le dan por jugar vamos a probar o que casco un tan manteca a uno de esta gente y juega pues igual que han subido un am on us igual que han subido un un far guy quién sabe tío quién sabe pero bueno ahora que no sé la demo que os puedo yo contar de la demo cuando la demo está muy enfocada porque va a haber dos demos esta primera demo está muy enfocada a si veis un poco el vídeo que estamos viendo ahora mismo también mientras estamos comentando pues está enfocada a conocer un poco esa mansión esa villa o ese castillo quien habita en él y un poco más al terror no pero es verdad que para mí este juego para mí referente al 7 creo que es más llevadero porque no me ha dado tanto miedo tanto impacto o sea siempre a que salen no sé yo me es que los vampiros no me han dado nunca miedo me dan más miedo lo oculto no los rollos raros que es lo que en el 7 esa familia baker era un poco particular y a mí me daba un poco más de respeto pero aquí no me ha dado tanto tanto rollo y está muy bien ahora el motor gráfico brutal y en playstation 5 luce divinamente ya se dice que se ve a 2160p y a 60 fps y conocemos bueno pues a la famosa vampire esa está que no me acuerdo el nombre que la llamas la yuso por ahí la presidenta de la comunidad de madrid correcto la llaman la yuso muy elegante ella y nada y simplemente yo decir que bueno empezamos como somos una doncella en el juego vamos a los dos presentes del principio y vamos a escapar de una de una cerdas que está alguna especie de cueva una en unas mazmorras y vamos a intentar escapar de ahí no a ver que escapamos de ahí pues veremos que llegamos al castillo y allí bueno pues nos vamos a encontrar pues una serie de puzzle para poder intentar salir parece ser que solamente hay un final de momento no voy a contar nada por si queréis echar un vistazo llegáis a poder jugarla porque la verdad que creo que esta demo no se va a poder jugar a no ser que tengas playstation 5 porque la siguiente demo que sale en primavera va a ser más enfocada a la acción y va a ser enfocada a otro rollo que una parte que se está viendo también en el vídeo que está más enfocada a la acción y sale prácticamente la segunda demo así que pero bueno por lo demás yo os recomiendo de verdad que os metáis en una partida de esta de alguien que lo haya jugado el chico este de puerta del sótano lo jugó bastante bien porque lo toqueteó todo lo miró todo muy tranquilo luego verdad que muy rejugó varias veces para ver si podía sacar un segundo final pero en esa primera parte que jugó que estuvimos como 20 minutos la demos realmente dura muy poco podría durar cinco minutos si quieres pero bueno si te paras te pones a mirarlo todo pues puede durar 20 25 minutos a ti te hubiera gustado por el juego decirle a la gente que está en primera persona a ti te hubiera gustado que en vez de en primera fuera en tercera yo creo que no yo creo que recién me está gustando en primera persona creo que se vive de hecho hay un momento muy guapo yo creo que en primera persona los sustos no los momentos de tensión son más más épico no digamos hay un momento que te cubres con las manos tío está muy guapo sabes un fantasma y se cubre así con las manos y dices tú ostras qué chulo se le puede como cubrir con la mano y no es un bloqueo ni nada es que te cubre con las manos directamente entonces no sé la verdad que a mí la primera persona creo que tampoco es mala no no hay gente que dice no yo prefiero el personaje en tercera para qué si realmente lo suyo es ver este juego los los puristas de la saga le van a la caña porque para los puristas de la saga residen y voles una saga donde son zombies y aquí que te aparezcan licántropos gigantes y todas esas cosas a ver que yo no lo veo mal que yo no lo veo mal pero el que sea un purista que tú sabes que los puristas de alguna saga no hemos visto caimanes gigantes ya hemos visto caimanes gigantes hemos visto serpientes gigantes hemos visto que no solamente va de zombies hemos visto todo tipo de bichos y cosas rarezas el nemesis es un gol tiran son cosas raras licántropos es esto porque no bueno ya se inventarán algo hemos visto los negros que estaban también como infectados y yo que sé hemos visto poblerinos que hablaban raro que por cierto se ha surgido en estos días también no es ese especie de parón no porque se estaba haciendo como el remaster de resident evil 4 y como que ha habido un pequeño un pequeño parón no de no sé si te has enterado un poco de esto si se supone que estaban haciendo un remake de resident evil 4 que la gente se estaba quejando porque prefiere un remake del code verónica pero por lo visto si para la salida de ese juego lo han lo han dejado en stand by lo han dejado ahí paraíto en espera de de a ver cómo sale esto no y en virtud de eso podrá ir a se ve que acá con la fórmula del remake del 2 y del 3 le ha ido muy bien y ahora se ve que van a poner remeito a los numéricos yo sólo le pido que que si lo supone que el español sea español o sea castellano el idioma castellano sea castellano y nos pongan como nos pusieron en el 4 el idioma los policías mexicanos los policías espangli y todas esas cosas perderse la lárgate de aquí cabrón por cierto creo que en tu y no se puede decir pues ayer no sólo no somos afiliados ni nada solamente tenemos el coffee pero creo que hay palabrotas y cosas se pueden decir hay que tener mucho cuidado ahora con el con el con el partner de bueno los que tengan afiliados pero veo que me daría coraje ese ese pequeño doblaje lo que si es verdad que en el en el 8 y ya terminamos dos detalles vale el primer detalle parece ser que no han intentado reciclar lo menos posible o precisamente no reciclan todos los objetos son nuevos ya que en el 7 se reciclaron algunos objetos de otros juegos aquí todo es nuevo por lo visto se ha hecho todo de cero y luego otra cosa importante que vuelve el inventario formato resident evil 4 que por eso quizás puede ser un poquito no a referencia de hoy pues tiene que llegar ese ese residener 4 yo la verdad que sí preferiría a ver yo creo que un residener 4 remaster hace falta porque yo más me acuerdo que no sé si lo has tocado no hace mucho pero tío el apuntar es imposible o sea es horrible o sea apuntar con residener 4 es una mierda enorme y yo creo que en un post que anterior también lo comenté y me lo había comprado no hace tanto en xbox en una oferta de esta que se presentó residener barato que lo que puede ser incluso ahora que sigan de baratuno pero tío me costó me costó la misma vida apuntar y creo que debería venir una reimaginación de este es un tema que podemos hablar si quieren otro podcast y debatir yo cuando sacan a 10 años 12 años visto a un remake yo prefiero que ese remake sea como han hecho square con el final fantasy 7 una evolución del juego respetando ciertas partes de lo que ya en su día nos dieron pero yo no quiero una copia del mismo juego con mejoras gráficas 12 años después porque para eso me juego el juego original porque yo quiero una evolución del juego es decir lo que han hecho con final fantasy 7 remei a mí me parece cojonudo te podrá gustar no te podrá gustar la historia pero bueno tienes ahí un lore le puedes dar una huertita de tuerca yo prefiero eso a que me traiga el mismo juego con un lavado de cara 12 años después no yo para eso no no me saque un remei déjalo y mira que opino que el remei del 2 y el remei del 3 son espectaculares pero que el remei del 2 es exactamente el mismo juego que reside en evil 2 y el que se haya pasado algunas cuantas veces reside en evil 2 como en mi caso pues yo básicamente me lo sabía todo a memoria pues sí totalmente no sé si quieres leer un poco algunos comentarios que tengamos por ahí y ya pasamos directamente a reportaje comentario interesante interesante tenemos uno de carlos cubo que nos dice que parece una vuelta del rollo como tú bien has dicho al 4 en primera persona y jesús así que nos dice que que podían haber usado las dos perspectivas no que con como en algunos juegos se hace que con un cambio de botón pues puedas usar tanto la primera como la tercera persona pero bueno están los comentarios así más más destacados todo lo que estamos de momento hablando pues muy muy interesante tiene ahora que sí que que muy bien tío pues nada vamos a vamos a pasar a un reportaje que nos trae muy interesante y que me llama mucho mucho la atención y bueno a ver a ver qué nos cuentas que nos vas a hablar de un estudio que bueno ahora nos comentas tú venga vamos a darle parante pues dinos poby cuéntanos qué estudio es que se me había olvidado pues mira hoy vengo a hablar os traigo un reportaje de uno de los estudios más destacados de este pasado año 2020 un estudio que tuvo un juego nominado a los cotis el juego era ades y ya diciendo este nombre supongo que sabréis que el estudio del que os vengo a hablar un poquito de su historia que es lo que tienen hasta la fecha se llama super giant games entonces si te parece compañero pues vamos a empezar con ello a desgranarlo poquito a poco vale super giant games para aquellos que no lo sepan es un estudio que se formó en el año 2009 en san francisco california es un estudio estadounidense que se encuentra fundado o que los cabezas pensantes son dos personas que son amir rao y cabine simon que son personas que desde pequeñitos ambos eran muy amantes del sector de los videojuegos además de otra serie de cosas como podemos ver en sus títulos hasta ahora que ahora vamos a hablar como son los juegos de rol de mesa y que como vemos y es evidente pues han influido en las creaciones que tienen ya que la mayoría de sus juegos tienen tintes del género rpg estos estos ambas personas se conocieron trabajando en electronic art de los ángeles en donde estuvieron trabajando en la saga command and conquer no sé si te acuerdas de ese título sí 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 sin embargo pues aunque estaban en un estudio que era bastante importante en aquellos tiempos pues ambos sabían desde primera hora que su lugar no no se encontraba en electronic art ya que por su mente siempre iban rondando ideas creativas y entonces cuando tú formas parte de un estudio tan grande que ellos lo dijeron en una entrevista que consideró en el año 2011 cuando tú tienes una idea y formas parte de un equipo tan grande pues para que tu idea sea llevada tomada en cuenta tiene que pasar por muchos filtros no hasta que el gran jefazo pues la acepta y entonces pues esto hizo que por el contrario ellos pensaban que si eras de un estudio independiente un estudio pequeño pues estas ideas se tienen más en cuenta no es como una reunión más familiar no alrededor de una mesa te reúnen los cinco seis siete diez personas que formen ese estudio se saca ese batiburrillo de ideas y ahí digamos voto a mano alzada se van aceptando las ideas entonces que hizo esto pues que estos señores pues pensarán que su lugar no estaba en electronic art y que dieran el paso para hacer una compañía independiente que era lo que ellos quisieran no entonces cuando tuvieron pues los recursos necesarios montaron compañía propia no no lo dudaron en su inicio como toda compañía independiente era un proyecto bastante humilde como suele ser el caso de casi todos los estudios india no sé que el estudio india esté formado por personas que tienen muchísimo dinero y entonces a mí y gabin pues decidieron mudarse juntos y trabajar en la idea de su primer juego que ahora dentro de un ratito os nombraré pero su primer juego fue bastión para este juego no estuvieron solos sino que en el desarrollo juntaron pues con la ayuda de otros programadores y desarrolladores independientes además de que contrataron a un músico que se llama dar rencor para que se encargase de la banda sonora del juego y este chaval dar rencor era pues amigo íntimo de amir desde la infancia a medida que los años iban pasando no desde ese 2009 de pues super giant fue creciendo siempre intentando mantener la esencia original y la visión creativa que los ha hecho distintivos dentro del género de los videojuegos y actualmente en pleno 2021 pues cuentan aproximadamente pues de cuando se fundaron que eran dos personas actualmente suelen ser unas 20 personas aparte de que se trata de un estudio multicultural en el que a pesar nos encontramos pues desarrolladores artistes programadores de casi todas las nacionalidades y distintas razas no puede ser que este sea el éxito que los ha llevado no este diferente esta diferencia de estos abanicos de perfiles tan distintos aparte de que de la esencia no de que el estudio creo desde desde primera hora el día de hoy pues es imposible que conozcamos la mecánica y la cultura de trabajo que hay en el interior de super giant game pero en una entrevista en el medio kotaku en el año 2019 por parte de amir y gabin dijeron que para ellos lo más importante dentro de su estudio era lograr intentar reducir el crunch en aquel tiempo era algo bastante importante durante los periodos de desarrollo de los juegos con eso no quisieron decir que en su estudio no hubiera gran sino que lo que hacían era intensificar el trabajo en los periodos de anterioridad sabiendo que en el último periodo antes de sacar un título había que echar horas extras evidentemente porque ese título hay que sacarlo en perfectas condiciones pero que si mantenían una rutina en donde se fueran fomentando ese trabajo yo que sé en jornadas de cinco o seis siete o ocho horas pues al final no se producía tanto en crash y estas declaraciones hizo que ese modelo lo siguieran otros muchísimos estudios como un modelo ejemplar ya que pues no no sabían cómo este problema que a las desarrolladoras lo atrae tanto como es el crash no sabían cómo combatirlo y si te parece pues dentro de la cortita historia porque super giant tiene tan solo como vemos 12 a 12 años pues estos señores ya a sus espaldas cuadran con cuatro títulos y si te parece vamos a empezar pues por orden por el primer título como ya he nombrado anteriormente se llamaba bastión bastión se desarrolló en una peni arcade expo del año 2010 en donde ese juego fue presentado por primera vez y en el año 2011 fue cuando bastión vio la luz gracias a la distribución de warner bros que a mí esto me sorprendió yo no sabía que la warner era la que la distribuidora de este juego aunque super giant tuvo muchísimas ofertas para encargarse de la distribución del juego lo que a ellos le cuadró fue que warner pues tenía una mejor la mejor visión para su título claro tu niño el que tú has visto crecer desde pequeñito pues tú quieres que alguien lo mime con el mismo cariño que tú y por ello hicieron que se decidieran de todos los proyectos que tenían en manos se decidieran por warner no bastión pues evidentemente para aquel que lo haya probado es un juego que conquistó a los jugadores y crítica gracias a que tiene un estilo artístico característico y uno con unos escenarios que se encuentran dibujados a mano y que están repletos de color y detalle es como por ponerle un símil como si se tratara de la obra de un artesano que en cierta forma lo es no y la esta primera creación de super giant recordó nos recordó no a aquellos grandes rpg de finales de los años 90 por tanto por su mecánica como su por por su perspectiva isométrica no mediante también tenían una o tiene de bastión una forma bastante peculiar de narrar la historia que lo hace a través de una locución que estaba a cargo de logan cunningham que no se centra en el fondo sino en la forma tenemos una amplia variedad de opciones de personalización del héroe del protagonista aparte de más de una sorpresa y todo este conjunto de ideas hizo que se convirtiera en un éxito y conselló tanto unas valoraciones bastante notables y excelentes tras su lanzamiento en distintas plataformas porque recordemos que bastión fue lanzada en multitud de plataformas creo que a día de hoy creo se puede jugar en todos los sistemas si no me equivoco como he dicho bastión salió en el año 2011 en el mes de julio y la última versión la sacaron en septiembre del 2012 ya que super giant no quería que esto se hiciera un simplemente un por para cada sistema o para cada plataforma distinta sino que ellos sacaron el juego bastión para las distintas plataformas tratándolo siempre desde cero y dándole una manera distinta para cada plataforma y eso hizo que tanto el juego pues como he dicho sea un éxito de venta un éxito de crítica y yo creo que es un título que a día de hoy pocos jugones no lo han jugado te puedes creer eso te ha tocado más sí 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 te puedes creer que lo he tocado pero tengo un problema me llegó un momento que dejé de jugar y no es muy largo este juego serán cinco o seis horas no bueno ese juego le puede dedicar lo que tú quieras si no tengo tengo que retomarlo tío yo tengo en sting y bueno no sé si en alguna plataforma más de hecho hacer para smartphone se lo recomendamos a todo el mundo porque me parece es verdad que es muy bonito pero quizás es que son juegos que yo he tocado muy poco y quizás pues yo que sé me rayaba un poco y de hecho cuando jugaba adem me recordaba algunas cosas a bastión y está guay y está guay puede ser que lo retome lo retome y le de caña y lo recomiendo a todo aquel que que se quiera bueno que quiera un juego económico incluso para smartphone y todo y para su o para cualquier plataforma es brutal tío muy bueno mire el comentario que nos deja aquí jes que dice que es un juego que a él le cambió la vida que de hecho la inditeca y es el indie lover existen un 50 por ciento por culpa de bastión yo creo que es un juego bastión que aparte de hay compañías que están tocadas por una varita mágica y aparte de tener un trabajazo y el caso de super giant que ahora vamos a ver los demás juegos super giant está tocada por una varita mágica lo demostró con bastión que creo que mucha gente se inició jugándolo con él y a partir de ahí ha hecho que la gente se enganche al mundo de los videojuegos ahora compañeros si te parece nos vamos a ir al segundo título de super giant que es el juego transistor en el equipo de super giant como bien te he dicho al principio tenía sólo dos personas más el amigo de de amir que se hizo la banda sonora y algunos otros desarrolladores a los que le pidieron colaboraciones esporádicamente pero apenas de ser unos siete miembros para este proyecto de transistor creció el número a 12 personas este juego se fue anunciado por primera vez en marzo del 2013 ya que la compañía al poco determinar bastión si recuerdas que te he dicho que la última versión de bastión la sacaron en septiembre del 2012 pues a los pocos meses ya estaban trabajando en un nuevo título tenían unas miras bastante exigentes no se querían conformar con esa gallina de los huevos de oro que habían sacado sino que tenían muchísimas más ideas en su cabeza y las querían exponer al gran público entonces transistor para contar un poquito más o menos de qué va nos va a presentar a red que es una protagonista un poco misteriosa que debe liar lidiar con la pérdida de un ser querido y de alguna forma acabado traspasando su conciencia a la gran espada que porta en su en su mano durante todo el juego se nos presenta una historia que está ambientada en un universo cyberpunk que por supuesto es un universo realmente impresionante en lo visual gracias a su apartado artístico los escenarios son súper bonitos y en cuanto a mecánica desde el equipo de super yaya lo definen como si fuera un rpg de acción y ciencia ficción en el que se digamos se combinan diversas mecánicas tácticas que proporcionan la opción de pausar el tiempo para probar distintas estrategias yo este juego lo tengo lo pillé en en la nintendo swing una oferta creo que no me llegó a costar ni tres euros y es una auténtica delicia este juego si es más cortito yo creo que me lo pasé en unas siete horas y desde minuto uno disfrutándolo como un niño chico no comentar una cosita a ti más y a los oyentes y es que a modo de curiosidad el propio amir te comentó que las influencias que habían tenido para confeccionar el título que dijo que cada apartado del juego estaba de influenciado no que para él en su pensamiento personal pues tenían que parte del gameplay lo habían obtenido de fallout y fallout 2 que fueron una gran inspiración para ello aparte de que mucha gente del equipo pues tenía como sus juegos favoritas a aquellos que digamos que se basan en el combate con turnos como puede ser el final fantasy táctico que también dice que bebe bastante de él y que todo esto estas hay todas estas fuentes de inspiración se vieron alimentadas por algunos aspectos gráficos pero que lo pusieron en un contexto relativo más inmediato entonces seguían siendo según en sus declaraciones ellos decían que seguían siendo el mismo equipo de bastión pero que querían que transistor llevará su firma que tenían el mismo estilo de arte un estilo de arte que está también se cuenta pintada a mano también en el juego tenemos una voz en off que nos narra el juego de manera diferente y que podemos ver que es omnipresente en durante todo el juego y este es el segundo título que sacó super yaya en el año 2014 2014 y un título que también yo desde aquí os lo recomiendo bastante y que no sé si tu compañero más has tenido la posibilidad de tocarlo lo conozco lo lo compré también este lo tengo también así no sabía que eran los mismos de bastión en su momento me he enterado cuando has decidido hacer el especial me enterado me enterado por ello y la verdad que otro que tenía le tenía muchas ganas y creo que no hace tanto salió un año o año y poco salió en nintendo switch y me resultó curioso que este juego bueno por lo quisieran traer o sea poquito a poco yo creo que algún contrato nintendo con super yaya y han ido trayendo todos los títulos permíteme un pedido inciso porque quiero saludar a un grande que es a nuestro colega diaboli gaming el cual tiene canal de twitter canal de youtube nosotros le están metiendo mucho al tuyo últimamente me alegro un montón te saludamos y también decir que he empezado a jugar al runner hero pero no descarto también jugar vale el elliot que es un juego de diaboli game vale o sea que él ha participado en el desarrollo hace la magnífica banda sonora como buen músico profesional que es y no descarto llevarme al canal porque siempre están a experimentar a jugar al elliot vale así que nada pinchar ahí al link es muy fácil diaboli es diaboli gaming vale es muy sencillo lo vaya a conocer seguir su twitter es un tío sano un tío genial y maravilloso y la verdad que ojalá haya más gente como tú en el mundo del vídeo y que además recordarle a nuestro oyente que él en este caso sebastián está nombrado a los premios de juego por la banda sonora de elliot y que desde aquí pues si nos queréis hacer un favor os metéis en de hueco le dais el clip al apoyo a sebastián y casi gané el premio bueno ha dicho que nos va a dar tres mil euros cada uno que eso me lo dije a mí por privado pasa que ya sacaré yo aquí el contrato y así la apoyan un poquito pues si mira que me dice jeff de indite que dice además si hay que llevárselo un cuarto solitario y meter el indy por las venas en plan naranja mecánica con los ojos así pero si yo no yo no yo no me niego si ya sé que son grandes y de hecho últimamente lo estáis viendo estoy experimentando y toqueteándolo todo este año no quiero ir a juegos largos quiero buscar juegos y quiero delitarme con esas historias y esas cosas que contáis y el otro día nos probó el katana cero yeh me gustó mucho está desbordado y está irreconocible y sigo y sigo voy a tocar muchos juegos continuamos pues venga nos vamos con el tercer título que tiene super giant que se llama pire tras el posterior lanzamiento que en el 2014 tuvieron de transito pues nos deleitaron con esta tercera obra que la cual conocimos su existencia existencia en el año 2016 en abril y que lo pudimos jugar pues en el julio del 2017 más concretamente el 25 de julio sin embargo tengo que señalar una cosita que la idea de este juego tanto rao a mí como gabin lo llevaba rondando su desde su cabeza desde la época en la que trabajaban en electrónica desde primera hora o sea esta creo que puede ser la idea que ellos tenían en mente para para siempre no y a pesar en este juego pire yo voy a decir que este es el juego que menos conozco de super giant y es el juego que no he tocado a día de hoy a pesar de que el estilo artístico en este juego sigue siendo similar aquí hubo un cambio radical en lo que al planteamiento de presentar el sistema de juego se basa ya que está basado en el juego en el deporte no tenemos equipos que están formados por tres jugadores y nuestro objetivo es vencer al resto para continuar avanzando por un super mundo que está en 2d en el que se arrolla la acción con la finalidad de alcanzar la gloria y escapar o suena este concepto de escape de algún juego pues del que vamos a hablar ahora después a continuación que jade la vista isométrica en este caso se dejó atrás para dar bienvenida a una serie de planos distintos en función del tipo de escena que estemos viviendo en cada momento también el juego tenemos conversaciones hay exploración de mundo hay combate o entre comillas combate barra partidos y el atractivo componente adicional fue añadido pues al presentar distintas decisiones que lo que hacían era moldear el final del juego algo que nos permitía a los jugadores dar marcha atrás y que en función de nuestra habilidad que tuviéramos los partidos o combates y en las conversaciones nos acababa llevando a un desenlace o a otro según declaraciones que hizo el propio amir a un medio nos dijeron nos comentó que ellos con pires se sentían envalentonados ya que podían soltar su imaginación y llevar a cabo esa idea que siempre les había rondado a ambos por la cabeza y eso terminó siendo pues un sentimiento específico de que querían conocer un buen grupo de amigos y ya te digo más yo este juego pires no lo llega a tocar no sé si es más desconocido de ellos verdad y creo que es el más desconocido como tú bien acabas de nombrar y al que la gente le cuesta más trabajo jugarlo porque no le cuadra más que nada si es verdad que tiene el mismo estilo artístico pero no le cuadra con los rpg no que más o menos destacan en todos los juegos que tiene super giant pero bueno y ahora pues vamos a terminar con el juego ya que lo que ha hecho que super giant esté en la boca de todos ya si bastión y transistor no eran lo suficientemente atractivos como parata en este 2020 han tenido la idea de llevarnos a cabo un juego que se llama ades que aquí ambos lo hemos jugado que varias gente de las que tenemos en el chat inditeca por ejemplo le dedica un programa y quedó entusiasmado pues ades ha logrado hacerse un hueco entre tantos gigantes triple a que han salido en este año y tantos juegazos que hemos tenido en 2020 y fue un título que optó a los gotis aparte de que recibió el premio como mejor juego del año por la revista time el plantamiento que nos hace ades pues se recoge bajo el género de los bajo el paraguas del género road like y nos respeta algo innovador con respecto a los tres juegos que anteriormente había sacado super giant en este juego vamos a manejar a sacreo que es hijo de ade y tenemos la misión de escapar del inframundo vamos a tener que repetir una y otra vez mediante el rom el ascenso hacia la cima nos vamos a ver sumergido en un sistema de juego adictivo y satisfactorio a los mandos y tenemos la disposición de poder ir mejorando el armamento y las habilidades del protagonista por cada arranque vamos haciendo de forma general por supuesto aquí en el apartado artístico no queda para nada atrás y muestra todo el talento que tienen los desarrolladores que hay trabajando en super giant con todo mismo de detalles y con interpretaciones de una voz de gran calidad y todo ello como bien sabemos traducido al castellano compañero a ti que te está pareciendo ade pues que no me enteraba de nada y poco a poco me voy enterando un poco un poco más tío la verdad que me estaba costando mucho grabado jugarlo pero me he visto algún que los vídeos de hecho los vídeos que estamos viendo son de gaming for gaming gaming for games tv creo que se llama y la verdad que me parece muy interesante la propuesta de juego nunca había dado realmente a un rocket league y ya voy pillando un poco el tranquillo ya me voy dando cuenta un poco de cómo funciona y me parece más ya dio se parece un juego muy chulo y que le quiero meter por eso te decía que es que a lo mejor empecé no me no me sentía con ganas pero pero a mejor en su y algunos ratos y depende de la plataforma pues me sentía pero bueno puede ser que empiece a darle y aunque no estreme pero que me ponga aquí serio a darle y al menos es un juego que te invita a una horita si acaso ardía y aprovechar y empezar a aprender un poco veo que hay un juego en el que no te puede que ha parado eso de que para otra han violeteado bien claro tienes que empezar a través invertir digamos lo que empieza es que me parece muy chula la estrategia un poco día de la marmota no sea cada vez que juegas vuelves a repetir pero realmente vas eligiendo caminos diferentes porque depende lo que quieras adquirir y y sobre todo incluso muchas veces el morir es su obligación porque tienes que regalar objetos entregar objetos comprar objetos que te hacen mejorar para para seguir avanzando me parece además han sido muy han sido muy listos porque con las muertes te invitan a que vayas cada vez equipando una arma en una espada al arco te va la lanza que vayas equipando distinto y además que no te importa morirte porque con cada muerte te van los señores contando partes de la historia no de los distintos personajes te van contando con sus conversaciones te van contando cosas distintas y es de agradecer porque te quieres enterar de la historia del juego no entonces es algo que no te importa y ya te digo es un juego que te pone yo habido para ese es que me he puesto a las 11 de la noche y manda a las 3 o las 4 de la mañana y eso que iba a jugar una ronda más y compi si no te importa para terminar pues decirte que estas cuatro obras que hemos nombrado bastión transistor pire y jades son ahora mismo las cuatro obras que tienen super giant en su fila y cómo se le plantea el futuro a super giant pues lo vamos a cerrar este reportaje si te parece con unas palabras que su director creativo dijo en kotaku y que nos invitan al optimismo no dice que es genial que su marca alcance ya más de 10 años que en las buenas y en las malas es el viaje que ellos han sufrido hacia una montaña rusa pero que realmente les encanta que lo volverían a hacer lo repetirían y así sucesivamente y creo que muchos de nosotros me acompañan en este sentimiento para ello para todo ello y debido a que con cada una de sus creaciones nos han ido demostrando su talento yo no tengo ni duda duda de que el futuro de super giant va a ser algo brillante y que vamos a poder disfrutar de futuras obras de ellos tanto como lo hemos hecho con las cuatro obras mencionadas así que larga vida super giant pues poby nos vamos a meter ya directamente en el jugando a y es que has estado dándole caña aquí en el jugando a en twitch en streaming también nos hemos subido al canal de youtube por si no quiere la gente ver a la serie entera y cuéntanos cuéntanos un poquito el título que nos comentas a continuación pues si mira compañero mira hoy lo estamos tomando mucho en el programa pero es que es verdad que viene un directo aquí al compi jet de la inditeca jugando a este título en rally hero y era un juego que yo ya tenía en mi radar y ya fue lo que hizo de si bueno pues directamente me lo voy a pasar así que os voy a hablar un poquito de este título que yo lo he jugado en equipo one a través del servicio de gamepad por si queréis saberlo lo tenía incluido aunque el juego también lo tenéis disponible en todas las demás plataformas tanto en pc playstation 4 como en switch en rally hero nos adentra en la y en una de las historias chinas más antiguas y famosas de los todos los tiempos la historia del viaje al este o como aquí en occidente se conoce la leyenda del rey mono del rey huacón por contar un poquito la historia del juego pues el mundo se encuentra en paz hasta que el rey de los demonios pues arrebata un pergamino sagrado el cual es el pergamino que salvaguarda a la armonía del mundo y coge ese pergamino y lo desgarra y desperdiga por los cuatro vientos al suceder este hecho el mundo ya no es ese lugar apacible en el cual vivíamos se sumerge todo el mundo en un caos reinando el desorden y la discordia debida a unas criaturas terroríficas que ahora son las que habitan este mundo ante este fatal presente hay una diosa que reúne a cuatro guerreros aguerridos para localizar esos trozos de pergamino sagrado y así instaurar la paz del nuevo mundo estos héroes pues van a ser los héroes que vamos a manejar a lo largo del juego y que son unos héroes dispares como son el mono huacón el monje san san el cerdo quijón y el duendecillo de agua san mom y ambos estos cuatro aunando sus fuerzas pues van a conseguir restablecer la paz una vez que os he introducido un poquito la historia nos vamos a ir a lo que es el gameplay del juego y os digo que un rally hero es un plataforma 2d en donde nuestros protagonistas aparte de tener los movimientos básicos típicos de todos estos juegos como son saltar atacar ataque fuerte y agarrar pues cada personaje va a tener unas habilidades diferentes a otros por ejemplo huacón el mono y san mom el duendecillo poseen doble salto mientras que por ejemplo quijón el cerdo y san san que es la monje tienen un salto más pronunciado por ejemplo tú le das al salto y dejando pulsar el botón el cerdo planea con las orejas moviendo las orejas y llega más lejos y el monje digamos que levita por otro lado cada personaje posee un ataque único especial el cual se va rellenando una barra conforme vamos atacando los enemigos y cuando tenemos esa barra rellena podemos usar este ataque especial por nombrar algunos por ejemplo el cerdito se coge y se convierte en una rueda la cual y da una caña y quita una vida inmensa ideal para los voces el mono sale un montón de separa y salen un montón de almas de su interior saliendo como si fueran 40 o 50 monos en pantalla el el duendecillo se convierte en grande y empieza a pegar puñetazos vamos de hostias como panes y entonces está muy bien deciros que a lo largo de las distintas de los distintos niveles que vamos manejando podemos manejar siempre manejamos a un personaje pero en todo momento mediante un botón podemos cambiar de personaje y además que el juego no lo exige porque para hacer ciertos pulas lo mejor vamos a poder tener que usar cierto personaje entonces no lo ponemos nos hacemos aparte y seguimos avanzando cambiando al personaje que más se nos adapte yo la mayoría de las veces en el juego bien usar el mono que era el que más me flipaba porque va con un bastón y digamos que tienes una larga un ataque a media distancia y el otro que más me ha gustado ha sido el cerdito también porque también vas con un arma y haces ataque a media distancia aparte de que eran los que más daban y repartían no un rally giro por deciros las distintas posibilidades de juegos que tenéis es un juego que tanto podéis jugar en solitario o bien lo podéis jugar en multijugador como os he dicho en solitario tener la posibilidad de intercambio entre los cuatro personajes una curiosidad que os digo es cómo morimos para morir nos tienen que matar los cuatro personajes cuando nos matan un personaje este no es que muera del tirón sino que directamente aparece la pantalla en forma de burbuja con su cara y si nosotros con uno de los del personaje que estemos manejando en ese momento le damos a esa burbuja automáticamente volvemos a poder recuperarlo y a poderlo usar sólo perdemos a ese personaje si el que le da la burbuja es uno de los enemigos entonces automáticamente ya lo perdemos y no nada más que lo podremos recuperar en los checkpoints que otra curiosidad de los checkpoints es que para tú desbloquear los checkpoints que son como una especie de altares tienes que haber matado dos enemigos si tú no has matado ningún enemigo no te deja desbloquear checkpoints tienen digamos que te exige que hayas matado una cantidad mínima de enemigos para que se te desbloquee ese checkpoint eso también me ha gustado bastante evidentemente los checkpoints cuando los pasamos todos los personajes recuperan la vida y aparecen automáticamente los cuatro si llegamos a un checkpoint nada más que teníamos uno a partir de ahí tenemos los cuatro personajes deciros que en el modo mordijugador yo no he tenido la opción de probarlo porque no tengo ningún amigo que quiera jugar conmigo y aquí el más si estaba liado a sus cosas pero es verdad que podemos jugar con cuatro jugadores a la vez cada uno más dejando a uno de los héroes y poco más ya te digo no he tenido la opción de probarlo la curva de dificultad del juego creo que es muy adecuada porque la curva de dificultad del juego va creciendo desde de hecho si veis mi directo en el último directo en donde mato al boss final y dos o tres niveles antes veréis que muero mucho y que me cuesta porque ya los saltos son milimétricos estamos en una montaña de fuego y cada vez que caes en el fuego te mueres y eso es genial porque los primeros niveles se te van a hacer muy fáciles como una toma de contacto para que tú te vayas viendo cómo son las mecánicas de personajes te vayas adaptando al control de esto con lo cual me parece en ese sentido que la curva de dificultad del juego está sublime puesta es decir que el juego consta de cuatro mundos y esos mundos tienen 29 fases qué es lo que hacen para motivarnos o incentivarnos a repetir estas fases pues mira en cada mundo tenemos dos especies de coleccionables una tenemos que conseguir 100 monedas que yo no las he conseguido en todos de los 29 niveles la habré conseguido en 15 o 16 y porque es que hay algunos saltos donde tienes que arriesgar mucho y después hay un pergamino que lo que hace que te desbloquea una imagen de esa fase una foto de la fase y son los dos logros que hay aparte una vez que te acabas el nivel sale como un ranking en donde te dice del 1 al 4 el personaje que más usado en todo momento a mí este juego me ha recordado mucho 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 y creo que la compañía que lo hizo que además son franceses que se llama magic design studio en todo momento han bebido de uno de los que para mí es el mejor plataforma de todos los tiempos que es el ray más legend yo no sé si tú has podido jugar el ray más legend ubisó más y lo he tocado perdóname porque se nos ha colado un poquito una canción lo he tocado lo he tocado un poquito el ray más leyes pero muy poquito a mí te digo la verdad mientras te he visto jugar me recordaba muchísimo a lori tío bueno no tiene nada que ver las mecánicas digo la visual la visual o la estética visual si a mí en su primer día me recordó mucho el juego por la manera del intercambio de los personajes que no sé si otro juego que tú has podido jugar al trine o trine que hace poco incluyeron en el playstation en el playstation now el 4 que podía lo que pasa que el trine cambia gente tres personajes un hechicero un guerrero y la muchacha que no me acuerdo cuál era pero me recordó a eso al trine pero descaradamente sabes que conforme vayas avanzando un poco y además en desarrolladores dice que han bebido bastante del rayman legend que y además esto se nota por lo de las monedas que eso surge en el rayman legend que en vez de monedas son luciérnagas no sé si te acuerdas que vas cogiendo como las luciérnagas se va rellenando laros a ver cuántas has cogido y nada y es lo que te van incentivando la verdad que el juego que es la primera obra de estos señores de magic de sin estudio la verdad que les ha salido muy bien y se ve todo el mismo y cariño y además es que para más inry es que está desarrollado por gente que trabajó en ese juego en ubisoft y trabajó en rayman legend por lo cual está claro descarado que han bebido de él lo que te he dicho antes de los coleccionables en que te invitan ellos a que tú intentes conseguir todas las monedas en que se van desbloqueando nuevas skins para los personajes creo que cada personaje tenían la opción de comprarle hasta cuatro skins a un total de 16 distintas y es la manera en donde ellos te van se van incentivando a que vayas consiguiendo todos los coccionables como estamos pudiendo ver en el vídeo y para los oyentes que no lo están viendo pero a los cuales como hemos dicho los invitamos a ver a nuestro canal de tuya de youtube en donde tienen la serie entera de vídeos que he usado para pasarme el juego un rally giro es una auténtica delicia visual el juego se ve estupendamente bien y como os he dicho hace un momento se creó por trabajadores o miembros de ubisoft y por lo tanto el estilo artístico bebe mucho del famoso rayman legend hay escenarios en los que yo sinceramente no sabía ni en qué juego estaba si estaba en el juego de un rally giro si bien me encontraba en el en el juego del personaje de ubisoft es decir que para nada esto es un punto en contra sino lo contrario porque yo como bien os he dicho yo creo a día de hoy o soy de la opinión personal de que rayman leyes para mí hasta día de hoy es el mejor plataforma que existe el punto más negativo del juego si le tengo que poner un pero porque a mí el juego la verdad que me ha encantado mucho lo voy a recomendar a todo el mundo que me pregunte por él ha sido la banda sonora la banda sonora no no es muy destacable hay fases en las que las melodías ni siquiera las escucha no son absolutamente llamativas y otras fases en las que son alegres y divertidas y si te ponen por ejemplo antes hemos estado aquí cuando se ha presentado sebastián en su juego helio una de las cosas fundamentales la banda sonora es lo que te incita a que quieras jugar y jugar y jugar aquí sin embargo la banda sonora pasa totalmente desapercibida y cuando una banda sonora pasa totalmente desapercibida eso es malo el juego tiene varios voces finales y voces intermedios en cada mundo al final de cada mundo como os he dicho había cuatro tenemos un voz pero antes de esos voces finales nos podemos encontrar voces intermedios incluso tenemos la opción de que nuestro personaje adquiere o se mete en la piel de un lobo que estaba muy guapo creo que era de una araña o de un ser parecido a una araña y nos proponen en esos en esos mundos una en ese nivel una mecánica totalmente distinta ya que lo hacemos desde esa perspectiva teniéndonos que salir de ese cuerpo que estamos poseyendo para avanzar y para seguir por otra zona eso también me ha parecido sublime y nada pues por decirte compañero como conclusión que yo cuando vi un rally giro en el en el directo de inditeca fue para mí un amor a primera vista uno de esos flechazos que no te hace falta ver más que sólo viendo cinco o seis minutos sabes que lo vas a disfrutar y que para hacer la primera obra que han hecho estos franceses de magic design studio pues te tienen enganchado desde principio a fin tanto por la belleza de los escenarios como por las diferentes mecánicas que nos propone el juego se nota que estos señores han querido apostar a caballo ganador y eso se ve en el mismo que le han puesto a este título sinceramente queridos oyentes si os gustan los juegos de plataforma estoy más que seguro que un rally giro no os va a defraudar y desde aquí desde player podcast realmente recomendamos que lo juegue pues muy bien pues compañero va llegando al final efectivamente va tocando retirada la verdad que bueno creo que hemos ofrecido muchísimas cosas no hemos ofrecido noticias hemos ofrecido un reportaje fantástico y bueno pues sobre todo este este pedazo de juego que a mí me lo has vendido porque de verdad vamos lo voy a jugar si 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 no estuviera en el bar también lo compraba porque me ha molado mucho la estética ya te digo y pintaza y decir bueno tú sueles jugar en twitch normalmente por las mañanas si quieres comentar un poquito los días que puede porque es la única horario que nos permitimos yo también por las tardes a los comentarios pero comentarte un poco la interacción que estás teniendo últimamente las redes sociales primero yo te digo yo normalmente para la gente que esté interesado me quiere ver jugar a juego que ahora mismo estoy estremeando ghost of a tail un juego que nos traeremos aquí al programa y que lo estamos estremeando gracias a una clave que nos han facilitado de tesura game juego que les tenía yo bastante ganas del ratoncito tilo yo normalmente las horas a las que suelo estremear es si trabajo de mañana estremeo de cuatro a cinco y media o seis un par de horas y al contrario si trabajo de tarde que entro a las dos de la tarde pues estremeo de mañana cuando tanto mi pequeño junior david como mi niña julia están en el cole y puedo estar más tranquilito para que semana por ejemplo mañana que es miércoles quiero estremear por la tarde el jueves creo que me va a ser automáticamente imposible y el viernes quiero estremear por la mañana y el fin de semana pues no sé pero creo que costoso está ahí nos va a llevar el otro día le hicimos una horita y diez nos llegó mucho que nos puede llevar uno depende una 10 horas 11 depende de lo que sea porque un juego de sigilo y que te invita a la exploración no ahora acabo de conseguir un objeto esta vez comienza en un calabozo y he conseguido un objeto que ya puede salir afuera pero bueno a mí con ese objeto me voy a meter otra vez dentro del calabozo y investigar todas las zonas que tenía bloqueada este juego que ha analizado para los oyentes sólo decir una cosa a mí me ha llevado sobre unas nueve horas y media pero si conseguí ver el hold long to be este te marca que sobre ocho horas te lo tienes terminado pasa que a mí ha habido alguna cosa otra zona que se manca aquí ya un poquito más pero no muy muy agradable de jugar la verdad yo me lo estaba pasando perfectamente pues eso puede y normalmente os digo por la mañana sobre las 11 o así podéis verlo y si no por la tarde pues un poquito antes siempre de la de las 5 antes antes de antes de las 6 entre 4 y media 5 está pendiente y yo estoy pues últimamente intentando hacer streamer 7 y media 8 de la tarde para conectar muy ratito con vosotros si queréis normalmente hago la play el podcast notice que la podéis leer a través de twitter y a través de nuestro canal de telegram vale todo eso ya sabéis la información del podcast información aquí en twitter también la tenéis y también en youtube pero el podcast notice simplemente recopilamos un poco las noticias de un par de días la mejor interesante la hacemos un expurgo importante de las noticias y contamos esas noticias más interesantes que luego al final algunas se van trayendo aquí en forma de debate al programa también pues eso intento hablar un poco con vosotros y jugar pues de vez en cuando pero yo normalmente lo hago por las tardes por la mañana imposible y algún fin de semana pero por las tardes 7 y media 8 podéis también vernos y es ahí entre el lunes y el martes siempre podcast vale siempre podcast a partir de las 22 horas o lunes o martes siempre avisamos en las redes para que podáis estar aquí con nosotros de verdad muchísimas gracias no vamos a dar un poco las gracias a los colegas amigos que han estado aquí con nosotros en twitch en directo si mira le vamos a dar las gracias a ti a violi gaming le vamos a dar las gracias a inditeca le vamos a dar las gracias a sol le vamos a dar las gracias a kini a jesua tigui a carlos cubos a ver que no se me pase nadie por favor yo creo que no me deja ninguno y si me deja alguno que me perdone kini también que nos ha aportado un cafelito que nos ha invitado cafelito kini a que no nos vaya a ser una maldición yo creo que no me deja nadie muchísimas gracias comentarle a la gente eso lo del coffee la posibilidad que tienen de si les gusta nuestro trabajo y lo que hacemos de invitarnos un cafelito en co-fi.com barra player podcast nos pueden invitar a un cafelito que aunque para ellos suponga posco para nosotros supone mucho la verdad y nada y lo típico ayudarnos a siempre que vean un proyecto nuestra retuitear like al final lo que fomentan que semana a semana nos sentemos aquí y hagamos todo esto con todo el cariño del mundo y con todo el gusto tenéis que apoyar ya tema parte de lo económico pero al menos los likes los compartir si os gusta el producto si os gusta lo que estáis escuchando viendo apoyar de verdad siempre el trabajo de la gente que está ahí detrás porque no sabéis lo que sufrimos el tiempo que quitamos y robamos a otros para ofrecerlo a vosotros porque también eso es un hobby pero al final hay que trabajar y y estamos aquí por vosotros y si no nos lo hacéis saber va a ser muy difícil de saberlo así que siempre darnos esos esos likes esos compartir y nada más no nos rodeamos más nada vamos a ir despidiendo muchísimas gracias y nada nos oímos y nos escuchamos en el siguiente un saludito y chao chao hasta luego chao chao muchas gracias hasta luego chao 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 cha